Desde el primer día de transmisión, desde hace ya muchos años, no arranco el programa si no tengo un café de punta del cielo. Me encanta cuando llega el juguetón. Mira, ahí metido en un rincón, tenemos... A ver si esa cámara puede ver allá. Ábransela, quiten la puerta de vidrio, por favor. Ahí en un rincón abandonado de Dios. Que no sé por qué lo tienen ahí. ¿Qué olé? Ahí está. Oye, qué bien se ve la iluminación. No, eso está truqueado, ¿qué? Sáquense a bañar. Bueno, en este pequeño rincón está toda una cafetería, todo un snack de café punta del cielo, punta del cielo, el gran café de México.